Bueno, había pensado en jugar con Tomoko en tamaño loli cuando he visto que ahora el metro noventa es más grande que la pantalla What the fuck? Vamos a probar esto, ¿no? Tiene que ser tamaño gigante en el juego Por cierto, yo mido un metro noventa Buah, que tan grande como la puerta What the fuck? Mirad a esta chica, pero si es tres veces más pequeña que yo ¿Cómo será darle un beso? A ver, si me deja el juego este Del demonio Ahora, a ver Buah Ella me lo ha dado en la frente y yo en el cuello Tengo que decir que mi movimiento ha sido más sensual A ver si corrigen ya de una vez este tema de dar besos Ah, mira, aquí está mi Wai For Aimu Nunca he probado a usar este shuriken A ver cómo es Apunte No, espera, ¿cómo era? ¿Así? Oh, tía Oh Lol Se pone a hablar con la profesora Hostia, aquí viene, aquí viene What the fuck? Perdón, perdón Hala, toma Por cabrona Hostia, que sigue viva Madre que la parió Ande, muérete ya, hombre Oh, vaya Voy y fallo Espera ¿Le dará la vuelta el shuriken? Ah, no regresa a mí Bueno, pues no pasa nada Voy, lo pillo y se lo tiro O mejor un bazocazo O mejor un bazocazo Hala Pa' tu casa Hala Eso te pasa por ponerme de veres un viernes Yo que quería ir al parque de atracciones el fin de semana y tuve que quedarme en casa Hala, pa' joderse Oh Vaya No sabía que esto era posible El karma Bueno, vamos a poner ya el tamaño de Loli Ahí estamos Es que un metro once La condenada madre que la parió Qué pequeña es Cinco años Es una condenada cría de cinco años No puede tener más Ay, Dios Dame un beso, anda Dale un beso a esta Loli Bueno Esto ha sido un poco sexual Pero en fin Y me ha costado perder una novia Bueno, da igual Ya saldré de la partida sin guardar De hecho, mira Tengo que salir ya Porque había olvidado ponerme El rabo de Neko Vale, perfecto Ahora sí Ya tengo a mi Neko kawaii Oye Una cosa Esperad Primero cojo este chocolate Luego vuelvo a mi cuarto ¿Y puedes explicarme dónde están Los dos chocolates en forma de corazón que había aquí? No están Nos han quitado No fastidies Y ahora cómo voy a ligar con chicas más rápido Mira, aquí tenemos un corazón Lo que no sé es qué está haciendo aquí, la verdad Me parece que ha sido un bujo o algo Esto tendría que estar en la mesa de mi cuarto En fin Ya que estamos Vamos a dejar todo esto en el suelo Y vamos a mirar cómo funciona esta maquinita A ver Ah, vale, vale Ya lo pillo Que lo controlo yo Ah, vale Ahora Vamos Vamos, dime que sí Dime que sí Pues no Lógicamente no Vale, a ver ahora Vale Ahora Le he dado Ah, que tenía que ser a la B Vale, vale Ahora ¿Sí? Ni de coña Oh, lo consigo Lo consigo Lo consigo Lo consigo Toma Toma ¿Qué te ha parecido esto, máquina? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué te ha parecido? Bueno, espérate a ver si puedo pillarlo Que puedo mover la silla del compañero con este casco ¿Y cómo lo hago? Mira la loli No llega ni siquiera a la mesa del escritorio Ay, pobrecilla Oh Pobrecilla Le he tirado sin querer al suelo Ay, pobre Perdón Perdón Lol Por cierto Os había comentado que se puede jugar Al béisbol Pues mirad Voy a enseñaroslo Anda, mira, un zombie Vale, perfecto Él hará Él también jugará Venga Juega conmigo Pero que juegues conmigo Zombie, tú prepárate para cuando llegue tu turno, ¿vale? A ver Venga, tú Vete a la base Vamos Vete a la base Pero bueno ¿Dónde vas? ¡Espera! Madre mía No quería jugar conmigo ¿Creéis que el zombie querrá? Pues no tiene pinta, ¿no? En fin, pues nada Toma Por mala persona Ala Bueno Se pone a bailar What the fuck Vaya Me extraigo uno Ok No tengo ni la más mínima de dónde he sacado esta raqueta Pero bueno A ver ¿Cómo podemos jugar al tenis? Oh, vale Ya veo Me han dado la raqueta tan pronto como he entrado ahí ¡Ah! Vale, por fin Vale, genial Venga, ahora sí Oh Oh, vaya Vale, pues Vale, ahí está la pelota A ver Dale Oh Vale, perfecto Así es como se hace Ok Venga Vamos allá Ahí está la pelota Esto Acabo de perder la raqueta What the fuck ¿Qué cojones? Eh No vale No tengo raqueta Espera Eso es trampa No tengo raqueta ¿Qué hago? Que no tengo raqueta Pero bueno ¿Cómo quieren que juegue sin raqueta? ¿Qué carajo? Eso es trampa Tramposos Por favor Es el tenis moderno El que se juega sin raqueta Con las manos desnudas Como todo un pro También te digo que no le estoy dando ni una hora Venga Vale Dale Se me daba mejor el tenis de Soyo Shichi Hombre Ya te digo 9-2 Tío Qué humillación Venga Ahora sí le doy Ahora Vale Dale No vale Pero bueno ¿Cómo le das punto a ella? Si se ha ido la pelota a tomar por saco Dale Oh Vaya Vaya ¿Qué te ha pasado? Amiga mía ¿Qué te ha pasado? Uy vaya Mejor no digo nada Mira El que llega a 20 primero gana ¿Vale? Ya está No sé si esto dura eternamente Pero bueno Yo mismo me invento mi propia regla El primero que llega a 20 Se alza con la victoria Quita mujer Pero bueno Árbitro Echa esa tía del campo Como dice Light Para ganar hay que atacar A fin de cuentas Uno no gana defendiéndose Para ganar Hay que atacar Oh Qué buena 15-2 La victoria es mía Os garantizo que la victoria es mía Puta pelota Aquí está hombre Pelota del demonio Oh Vamos Oh He pateado una pelota de fútbol Prácticamente Eh No huyas ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No hemos terminado Tío Me acaban de dejar súper colgado Eh Ostras Hemos mandado aquí unas cuantas pelotas ¿Dónde está el recoger pelotas cuando se las necesita? Nobita ¿Dónde estás Nobita? Ven a que recoge la pelota Gravity gun Uh Qué guapo A ver Toma ¿Nani? ¿Qué es eso? LOL What the fuck Toma 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 Hola Me he quedado sin munición Recarga Recarga Toma Toma Tío ¿Puedes decirme cómo carajo lo hago? Ah Venga Eso le ha dado muy claramente Métete 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 Ahí estamos ¡Ja ja ja! ¡Qué gilipollas! ¡Ja ja ja! Iba directo al agujero oscuro LOL ¿Estáis viendo esto? Ya sé dónde tengo que tirar esto gente Ya sé dónde tengo que tirar esto Esperadme que lo hago Ahora hay un montón de gente en la hora del almuerzo Atención chicos Atención Atención BAM BAM A ver qué pasa ¡Woohoo! ¡Joojoo! ¿Qué ha sido esta masacre? LOL Mirad los cadáveres ¡Qué locura! ¡Hala! Esto ha sido un genocidio en potencia Y esperaos que todavía no termino Ok Este no era exactamente mi plan Pero me parece que puede servir a la perfección Sí Un chequeo médico Oh yeah Mirad gente ¡Mirad! Se están escapando algunas Porque han terminado ya su revisión médica Pero aún así ¡Ojo! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Fuego! ¡Woohoo! ¡Fuego! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Woohoo! 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 ¡Me han arrestado! ¡Woohoo! Pero aún así ¡Mirad! ¡Lol! ¡La masacre! ¡Lol! Y para descansar Nada mejor que ir a la playa Con tus compañeros de clase Y por supuesto También recibir el harem ¿Tú qué haces mirando así al profesor? ¿Qué estás haciendo Mirando así al profesor? ¿Por qué le estabas mirando con esos ojos, eh? ¿Por qué estabas mirándole con esos ojos? Tú eres mía Tú eres mía Y de nadie más Si descubro una infidelidad Te mataré ¿Me has oído? Ahí estamos Bésame los pichitos Muy bien Perfecto Ni se te ocurra engañarme O te mato ¿Me has entendido, no? Perfecto Esto no es maltrato Solo es control Solo es celos, ¿vale? Yo no soy un maltratado Solo estoy un poquito celoso Eso Exacto ¿Y tú qué haces mirándome, pervertido? Toma Ahora hay que correr porque me persigue Policía Policía Hay un loco con un arma de gravedad ¿Quién capturé? ¡Yo! ¡Yo soy ese loco! ¡Oh! ¡Hostia, que vienen a por mí! ¡Socorro! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Toma! ¡Y toma! ¡Y espera, que no termino! ¡Toma! Vale, tengo que darme mucha prisa Tengo que hacer esto rápido Antes de que los estudiantes lleguen A ver, cojo el arma Y... Ahí les tengo a todos en fila ¡FIRE! ¡WUHU! ¡Hala! Todos en fila ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, qué buena! ¡Fuego! ¡Oh, sí, baby! ¡Oh, sí! Me gustaría probar esto Que no sé qué hace ¡Lol! ¿Qué es esto? ¿Qué clase de arma es esta? ¡What the fuck! ¡Toma! ¡Préndete de fuego! ¡Oh! ¡Tan poca vida me quedaba! ¿Qué ha pasado? La mongola va hacia el fuego ¡Ay, me encanta tener tus NPCs! ¡Hala, tú! ¡Se ha calcinado mi cuerpo! ¿Qué dices? Otra mongola más ¿Alguien más que le apetezca morir por el fuego? ¿Alguien? ¿En serio? Creo que ni siquiera los... Los... Los sims son tan tontos Bueno, y el gato pasando tan feliz por ahí ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Mírale! ¡Mírale qué bonito! ¡Mírale! ¡Ja! ¡Lol! ¡El gato es Jesus! ¡El gato es Jesus! ¡Y el perro también! ¡Que no les afecta el fuego! Bueno Y por cierto, el cadáver de Sakura nos ha calcinado Bueno, gente Vamos a dejar hasta aquí este episodio Antes de que pase algo más loco ¡Hasta aquí el episodio de hoy! Espero que os haya gustado mucho el vídeo Esto ha sido todo Y nos vemos En el próximo ¡Apájitos! 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 Gracias.